Sí, la verdad que bueno, muy contentos, nos enfrentamos a un rival muy bueno. Los rayados de Monterrey han logrado avanzar a los cuartos de final de la Conca Champions, donde se enfrentarán al Inter de Miami. Este encuentro marcará un reencuentro significativo para Sergio Canales, con figuras destacadas como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder enfrentarme contra los cuatro jugadores del equipo contrario muchos años y obviamente que siempre son partidos diferentes. Sergio Canales ha expresado su respeto y admiración por los jugadores del Inter de Miami, su próximo rival en los cuartos de final de la Conca Cup Champions Cup. Los rayados han superado al Cincinnati por un marcado global de 3 a 1, preparándose ahora para el desafío que representa el equipo de Florida. El jugador estrella de rayados Canales ha alojeado la calidad de otro nivel de los exjugadores del Barcelona, con quienes tuvo la oportunidad de competir durante su tiempo en el Real Betis. Con Busquets, Jordi Alba, por ejemplo, pues he tenido la suerte de compartir en la selección muchos momentos y la verdad que son jugadores de otro nivel, la verdad. Sergio Monterrey se enfoca en mantener su posición de líder en el clausura 2024 antes del enfrentamiento contra el Inter de Miami el próximo 4 de abril. En zona mixta, Canales compartió su entusiasmo por volver a competir contra estos jugadores de élite, enfatizando la ambición de rayados por conquistar tanto la Liga MX como la Conca Champions. Reconoció la habilidad excepcional del Inter de Miami, incluyendo al mejor jugador de la historia, lo que implica un reto significativo para avanzar en el torneo. En otra información, la selección mexicana ha confirmado oficialmente a sus 23 jugadores para el Final Four de la CONCACAF National League. Bajo la dirección de Jaime Lozano, el equipo se prepara para competir en este importante torneo regional que se llevará a cabo en Dallas, Estados Unidos. En un cambio respecto a la lista inicial prevista, Eric Aguirre de Pachuca reemplazará a Israel Reyes de América, quien sufrió una lesión durante el Clásico de México en la CONCACAF Champions Cup. México se enfrentará a Panamá en las semifinales del certamen, buscando avanzar a la final contra el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Jamaica. Es importante destacar que para este evento, México podrá contar con todos los jugadores que Jaime Lozano desee convocar, ya que se trata de partidos oficiales y caen dentro de las fechas establecidas por la FIFA. La lista de convocados es la siguiente. Porteros Julio González, Luis Ángel Malagón, Guillermo Ochoa. Defensas Julián Araújo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Jesús Orozco Chiquete, Eric Aguirre, Jorge Sánchez y Joan Vásquez. Mediocampistas Edson Álvarez, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Charlie Rodríguez y Eric Sánchez. Delanteros Santiago Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín y Julián Quiñones. Las semifinales se jugarán el jueves 21 de marzo, con la esperanza de que el Tri obtenga su pase a la gran final. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Recuerda dejar tu like. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!